Este es otro Corazo de Balón Rica Donde solamente hablamos de fútbol Con entrevistas, comentarios, resultados, invitados especiales y mucho más Balón Rica Ahora por Facebook Live Todos los días de 7 a 8 de la noche Con Roberto de Poblí Pagando ¡Esa voz me agrada! Balón Rica Donde solamente hablamos de fútbol Esto es a otro nivel Facebook Live Multitrans y compañía limitada Transportando el futuro de Nicaragua Somos operadores logísticos integrales Con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense Ofreciendo los servicios de Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas Seguro de mercadería sin deducirle y contra todo riesgo Contamos con oficinas a nivel mundial Oficina principal en Indervista Sur, número 8 Frente al super, teléfono 2266-0281 Sucurosal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017 Visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans y compañía limitada Transportando el futuro de Nicaragua Agencia de servicios aduaneros ciclo 21 La aduanera del nuevo milenio Con más de 12 años de experiencia profesional Brindando los servicios de despachos aduaneros En importación, exportación y regímenes aduaneros especiales En todo el territorio nacional Procesoría legal y técnica aduanera En la obtención de permisos especiales Y exoneraciones ante las entidades gubernamentales Visitenos en los semáforos de Govenia 200 metros al norte Teléfonos 2240-1483-84 y 2140-1421 Contacto Jorge.Rivera.Asas21.com.ni Agencia de servicios aduaneros ciclo 21 La aduanera del nuevo milenio Voy a arrancar Soy el café Trupa de Nicaragua Somos diferente Piensa diferente Los repuestos para cabezales Nosotros los tenemos originales Llámenos al teléfono 2233-2150 Al celular 8947-2693 Estamos ubicados de los semáforos de la subasta 600 metros al sur a mano derecha Trupa de Nicaragua Los repuestos para cabezales Nosotros los tenemos originales Bien señores, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches a todos los que nos ven por Facebook Live Balón Nicaragua Donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense Les saluda como siempre su amigo en el fútbol Roberto El Bobby Fajardo Desde nuestro estudio sentada aquí en Managua A Nicaragua Para llevarles el día de hoy Toda la información del fútbol nicaragüense Parte de lo que está sucediendo actualmente Los movimientos de cada uno de los equipos del fútbol nacional Tanto de primera división De segunda división De tercera división También Las transferencias pues que han habido Algunas malas noticias para algunos equipos En fin, todo esto hoy aquí más en Balón Nicaragua A lo que aporten ustedes también el día de hoy Ya están con nosotros la gente de estos par de Nicaragua Dice saludos Dice saludos pues para la gente Hoy es día de la Asunción de María La gritería chiquita el día de hoy Señora así que está León que revienta el día de hoy Así que quien causa tanta alegría La Asunción de María Gracias a todos esa gente que está en este momento en sintonía Celebrando la gritería chiquita también en diferentes partes de nuestro país Y partes del mundo también donde hay nicaragüenses Donde hay lioneses y no lioneses también Que están celebrando la gritería chiquita Un saludo para la prima hasta Venezuela No es jugando hasta donde llegamos nosotros A mi prima Mirna Jambrina Fletes El día de hoy Saludos Bobby Sigue hablando de fútbol Tu pasión Un abrazo gigante Mi panita Gracias ¿De dónde es que estás escribiendo? Mirna ¿Cómo es que se llama el lugar donde vives? Para que me pongas ahí Que sepa la gente también De dónde nos estás escribiendo También Gerald Gerald Treminio Hola Dice Gerald Saludes hermanos Muchas gracias Gerald Muchas gracias Muchas gracias Gerald Gerald Treminio Un gran jugador de fútbol Yo creo que nunca Nunca tuvo la oportunidad De llegar más allá Él, su hermano Grandes jugadores de fútbol Nacidos en Don Bosco Creo de que No sé por qué Nunca pudieron llegar a la primera división Pero realmente Grandes jugadores Estos muchachos Los Treminio Pero bueno Ellos metieron su bolito Pues a donde pudieron jugar Y bueno Disfrutaron también del fútbol José Hernández Para el programa Aguitándome para el programa Ok, ya estamos listos Por aquí Changelo Un saludo hasta La ciudad de Maryland Allá en Washington D.C. Además de Juan Ramón Córdoba Silvio Avilés Está Saludes de Maryland Mi hermano Ok, yo sé Yo sé que está desde Maryland Ángela Lorena Gutiérrez También La portera del equipo De la UNAM Managua Ayer la Pusimos aquí en entrevista Con Ángela Lorena También Después del triunfo Del equipo de la UNAM Managua Que las muchachas Pues están celebrando Un partido Durísimo Frente al equipo De las Águilas de León Creo que muy dignas Muy dignas El triunfo Pues para el equipo De la UNAM Managua Ganaron el penalti Para los que no saben Ayer Pasamos también Parte de la narración De los goles Partido durísimo Entre los dos mejores equipos De este país El equipo de UNAM Managua Y el equipo de Águilas de León No jugó Cheila Flores Pero sí jugó Yesenia Dice Yesenia Que si ella hubiera jugado No hubieran perdido Pero bueno Así es la cuestión Yo les desea Verdad Este El uruguayo Cuando tenía aquel Partido durísimo No jugó su goleador Cuando jugó Colombia No jugó James Y así Varios jugadores En el partido Más importante Estaban mencionados Y no se pudo Pues jugar señores Harold Baca Buenas noches Que viva la Virgen Que viva Que viva señores Esa es la Ahí Quiere el Javier Ahí Esa la buena liga Dice Por ahí Vamos a Mario Ramón Mendieta Mi hermano El mejor cronista Deportivo Aunque Aunque no le guste Mucha gente Allá de carazo Mano Ese brother Toca la llaga Y se enciende Todo Y lo que dicen Allá Eso es porque Es verdad Mano Así que un saludo Para Marito Mendieta Que esté en sintonía Del programa También Después vamos a La noticia Eso del Chino Torre Me duele Eso del Chino Torre Que no lo pudieron No lo pudieron Este No pudieron Retenerlo Pues al Chino Torre Realmente Desde Maracay Estado de Aragua Dice Mi prima Mirnita Jambrina Desde Oigan bien Desde Maracay Estado de Aragua Allá en Venezuela En sintonía En sintonía Mi prima Pues este Mirnita Jambrina Mi pana Que no esperaba Que volviera Para llevarla A donde Mamanaya Gracias Caminada Que pegamos Prima Por todo El lado Del Del Iván Del Iván Montenegro A Pincel Nos tiramos Eso No es Jogando Prima Por todo Lo que pasamos Por ahí Melvin Pastore También Carlitos Meynar Harold Romero Saludos Desde la capital Del mundo Y sucursal Del cielo Gracias Marito Así es Una de los lugares Más bonitos Que hay en este País La ciudad De Imbra El doctor Segundo Tercero Esas Saludes Ahí A Pablo Espinosa Edgar Aquiles Herrera El gordito Aquiles Y la hermanita Ida Pimentel Desde Tampa Vení Bien señores Nosotros Comenzamos pues Con nuestro Acostumbrado Programa Todos los días A esta hora De la noche Nos mandaron Una nota Luctuosa El día de hoy Que lo dijimos También por Balónica Radio El día de hoy Dice La gente De Liga Primera Que fue De ahí donde Agarramos nosotros La información Porque Liga Primera También tira todo Entre nosotros Muchas veces Pues nos Agarramos Información De la Liga Primera Porque andan Ahí detrás De tan cerquita De la información Del fútbol Nicaragüense Y dice Que tanto Liga Primera Como Balónica Desea expresar Su más sentido Pésame Por el fallecimiento Del señor Carlos Cardona ¿Quién es Carlos Cardona? Bueno Carlos Cardona Fue técnico Del club Deportivo Oco En el torneo De clausura 2018 Ustedes Era un viejito Que andaba Y decía ¿Y quién es ese señor? Decían Decía la gente ¿Verdad? Como no lo conocían Pues es el Profesor Carlos Cardona Pues Este señor Clasificó Al equipo Norteño Hasta la instancia Del retechaje Vayan Nuestras condolencias Familiares Ya ha llegado Hasta la trágica Noticia Así que De gusto Pues la familia Del Deportivo Oco Me imagino Me imagino Que en estos momentos Están en la vea Allá en su casa De adicción Allá en la ciudad De Oco Tal Y que Realmente pues Darles la gracia Al profesor Cardona Por mucho Que le dio Al fútbol De Oco Tal Dirigiendo a este Equipo Me imagino Que a otros Equipos Antes de llegar Al Deportivo Oco Tal Estuvo también Con otros Equipos Por ahí Y que Que dio frutos Pues porque Hay mucha gente Y hay que ser Muy agradecido Hay que ser Muy agradecido Porque Creo de que Con esa gente Especial ¿Verdad? Que da su vida A pesar de que Estaba veterano Pero él seguía Ahí Igual como Salvador Dubuá Hasta el último momento El profesor Salvador Dubuá Dio todo Hasta que Ya no pudo Y tuvo que estar En cama Pues el profesor Así fue Y Ya pues Lo llamó El señor Igual que El profesor Cardona Pues el día De hoy Así que Se siguen Preparando Los equipos De la segunda División Se están Preparando Los equipos De la segunda División Allá habíamos Recibido Información De 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 este Muchacho Christian Johnson Que está allá En Belize Esperamos que le vaya Bien a Christian Johnson Y me decía Que el equipo De El FC Gutiérrez Había Hecho Partido De preparación Eso es lo importante Miren Aquí en la segunda División Que vamos a hablar De eso Porque ya nos Mandaron el comunicado También De cuando comienza El torneo De la segunda División El equipo El equipo Del FC Gutiérrez Anda Un equipo Muy preparado Buenísimo Yo creo Que va a dar Guerra En la segunda División Deben de estar Deben de estar Sabidos Otros equipos Del grupo Que también Nos vamos a dar Aquí el día De hoy Que el FC Gutiérrez Es un dolor De cabeza Para muchos Equipos Yo Lo seguí Así en la tercera División Por medio De Christian Johnson Y este Yo creí Pues de que Que iban a ganar La final Frente el equipo De Niquinomo En el ascenso A la primera División A la segunda División Pero lastimosamente Pues no se pudo Perdió el torneo De De Esa es la final El torneo De De clausura Y creo De que Que se quedaron Pues pero este equipo Del FC Gutiérrez Es muy bueno Ustedes Ahí se van a dar cuenta Porque aquí en Balónica Le vamos a dar Seguimiento También a los equipos De tercera A los equipos De segunda División ¿Verdad? Más a los equipos Pues que tenemos Amigos Muy allegados Como decir La familia Dubá Andan ahora En el equipo De la segunda División A la médica José Dolores Estrada Que anda a cargo El profesor Florencio Leiva Al equipo Del Junior De Managua ¿Verdad? Que es el de El equipo De mi amigo Este Ricardo Trillo ¿Verdad? Entonces todos Estos equipos Nosotros vamos A dar el seguimiento En la segunda Y en la tercera División Hace días Que andábamos Por León En la gran final Del fútbol Femenino Me preguntaba Y me preguntaba Uno de los muchachos Que anda ahí Y me decía Bobby Pero ¿Qué es lo tuyo? ¿A qué? ¿Qué es lo que vos Te dedicás? Yo te miro Que andas en segunda Que andas en tercera Que andas en infantil Que andas Miren Yo me acuerdo De que Yo cuando era Más chavalo A nosotros A nosotros Jamás Pues Se nos acercaba Algún periodista Nosotros jugábamos En la liga del barrio Cuando vino Don Arturo Angarita Tuve la dicha Pues De poder conocer A Don Arturo Angarita Que vivía aquí Enfrente de mi casa Frente a la casa Club De la América Y teníamos la dicha Pues De tener a Don Arturo Aquí Que ayudó A muchos jugadores Del fútbol nacional Hasta de De ambas Pues Traía jugadores Entonces Este Y aquí Nadie se nos acercaba Nadie nos entrevistaba Estando también En primera división En los últimos Dos partidos Que pude jugar En primera división Antes de que Nos capturaran El fémur El único Que andaba Por ahí Era Martín Ruiz Me acuerdo Don Oscar Enrique Lara Alvarito Urtecho Son los que andaban Por ahí Pero A nosotros Los que Éramos insignificantes ¿Verdad? No nos volvían a ver Para Catarro Cuadra Para Chocorrombo y Trago Para La Bazuca Huete Para Armando Cuadra Para Chivo García Para El Desertrío Esos grandes astros Del fútbol nicaragüense Para los Para los goleadores A Chico Mambo Para Mitnituy A todas esas grandes Estrellas guillambinas Que había En el fútbol nicaragüense Esa es lo que seguían Y a nosotros Nadie nos tomaba en cuenta ¿Qué es lo que yo hago? Este programa Primero Es hablar del fútbol nicaragüense Ese es mi objetivo principal Hablar del fútbol nicaragüense Y Este Y yo entrevisto A las muchachas Entrevisto a chavalos De la tercera división De la segunda división Tercera división Departamental A veces hasta A niños ¿Por qué? Porque ahora existen Las redes sociales Existe esto Que Esta nueva tecnología Que ha venido A revolucionar Todo Pues en la vida De las personas Y Nosotros que seguimos El fútbol ¿Verdad? Entonces Tratamos de De llevar Las imágenes De que conozcan A los jugadores Del fútbol nicaragüense Porque Nosotros conocemos A los del Real Madrid Conocemos a los del Barcelona Conocemos solo A las grandes estrellas Pero a los jugadores nuestros No los conocemos Por ahí estaba perdido Brian García Que ya volvió Al equipo Del Del Managua FC Brian García Gran jugador Del fútbol nicaragüense Pero estaba como Escondido Ahí Escondido Mucha gente Que Yo quiero que conozcan A los jóvenes A los nuevos jugadores Del fútbol nicaragüense Anfer Luque Solo del nombre Lo conocía yo A lo miré Lo entrevisté La vez pasada Y así A jugadores Que son desconocidos Para nosotros Anfer Luque Es uno de los Miembros de selección Nacional Ahora Y que va a ser De selección Por mucho tiempo Entonces Son jóvenes Jugadores Entonces Hay otros Que uno los quiere Entrevistar Y no le gusta Pues Pero Gente de la Segunda división Nacional Ya no tiene que andar Con esas cosas Cuando un periodista Los va a entrevistar Y ellos se niegan Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ya son casi Semiprofesionales A los chavales De segunda división Algún dinero le dan Desde que uno recibe Un dinero Ya es jugador profesional Ya te pagan Por jugar Y que Entonces Vos tenés que 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 ir más allá Que te conozcan Que te miren La gente La mayoría De gente Que yo saco aquí Son gente Que yo les miro Habilidades Para el fútbol Ahorita que andaba Ahorita que andaba yo En la En la final De la En la final No En las semifinales Del domingo pasado En la mañana Antes de irme para el León Y estuve en el partido El Pedro Joaquín Y el equipo De De la Bruja En el equipo De la Bruja Andan Muchos muchachos Bueno En el equipo De Pedro Joaquín El negrisillo este Que metió los dos goles Un chavalo súper rápido Rapidísimo Un chavalo Que de repente Uno le debe dar seguimiento Yo le saqué Una foto grande Ahí Le saqué Una foto grande Para que ya lo conozcan A ese negrisillo Bueno Que el equipo Que lo agarre Creo que Y lo pula Ese chavalito Va a ser de selección nacional Un buenísimo Habilidades Grandes De lo que necesitamos En el fútbol Nicaragüense De lo que se necesita Actualmente En el fútbol De primera división ¿Por qué? Porque en el fútbol De primera división No tenemos Un Chema Bermúdez No tenemos Un César Rostrán Y sigo repitiendo Los mismos De los que yo me acuerdo No tenemos Por ahí A Emilio Vendaña De aquellos que agarraban La bola Se metían entre los defensas Y tiraban golazo A Mario Mendieta Se metía entre ellos Y tiraba golazo Entonces De esos Ya no tenemos aquí El que más o menos Lo tenemos acá Es a Juan Barrera Pero Juan Barrera Pues está Está jugando fuera del país Cargo Chavarría Este Alien Smith Están jugando afuera Son de los únicos Goleadores Que tenemos Actuales En el fútbol Nicaragüense Pero nosotros Queremos ver A la nueva generación Y Porque hay chavalos Hay chavalos Que son buenos Que están escondidos En diferentes partes De nuestro país Pero no hay No hay escauteo No hay escauteo Por parte De los grandes equipos Porque no No hay esa costumbre Aquí En el fútbol Nicaragüense Entonces Lo que queremos En este programa Y se los repito Es de que Ustedes Conozcan a los jugadores Del fútbol Nicaragüense Vamos a ver Por acá Dice Teníamos referentes Contra cronistas Solo existía El béisbol Y el boxeo Dice Profe Acuérdese Que mañana Jugamos El Atlético Ver Madrid Por la Supercopa De Europa Ok Está bien Dice Por acá Vamos a leer Bueno Mañana en la Supercopa Dice Por ahí Que era el tren niño Esperando Ver a que Le vaya bien A cada uno De los equipos A los que siguen El equipo Del Madrid A los que siguen El equipo Del Atlético De Madrid Mañana Pues es el partido A qué hora Es el partido Para que la gente Esté a la expectativa No hablo Pues del fútbol Internacional Aquí porque Y ya me está diciendo De que mañana Juega el Atlético De Madrid Contra el Madrid De la Supercopa De Europa Entonces Ahí está pues Vaya Y que gane Mejor El día de mañana Es verdad Lo que pasa Pero es que siempre Hay Han habido Cronistas de fútbol Siempre han habido Cronistas del fútbol Nicaragüense Don Oscar Lara Es para mí El principal El que yo conocí Al que yo conocí Cuando Logré jugar Yo en primera división Con el América Verdad Chavalo Yo a los 14 años Florencio Leiva Me metió A jugar Primera división Y que jugué Una final Contra el Drianjen Y en esa final Nosotros le ganamos Al Drianjen Una por cero En un torneo De copa Es el único partido De gran trascendencia Que pude jugar Cuando comencé A jugar Fútbol Entonces Que es lo que pasa De que nosotros Necesitamos conocer El jugador Del fútbol Pero Don Oscar Lara Alvarito Techo De los que yo Conozco aquí En Managua De los que yo Conozco acá En Managua Son los que andaban Detrás del fútbol En los que Narraban fútbol Y a ellos No conocían a nadie Y no nos tomaban En cuenta Pues lo que yo hago Es de que Miro a los chavalos Dos, tres chavalos Los saco Y que los miren Para que los conozcan La gente De Pedro Joaquín Que es el Que siempre me invita Maynor Velázquez Profe Lleguen Lleguen Entonces Yo te digo Pues me preguntaba Este amigo mío Por ahí Con esta joven Pero Don Bobby Pero ¿A qué sé ¿Cuál es? El objetivo de usted Yo lo miro Que anda en primera Que anda en segunda No tiene No tiene un plan Usted es que El fútbol para mí No tiene plan El fútbol Donde rueda la pelota Yo quiero andar ahí Pero si no gana nada No importa No gano nada Pero quiero que Dan a conocer El fútbol Menor He invitado Varias veces Por ahí A la gente De las Américas Número uno Al profesor Francisco Zúñiga Varias veces Le he hecho el llamado Por aquí Para que venga A exponer Porque él es parte Del crecimiento Futbolístico De muchos jóvenes Aquí en Managua He tratado He tratado de invitar A Iván Castro También que tiene Una academia He tratado De invitar a gente Del fútbol De la segunda división Un día de esto Voy a traer al Tiquitaca Hoy estoy hablando Con ellos Pero fue imposible Imposible Traerlos A la gente A los dos chavales Del Tiquitaca Que los saqué Hace como tres días Ahí Leslie Caldera Y Norman Solón Dos jugadores Del fútbol Nicaragüense Jugadores Jugadores De primera división Pero Que ahí anda Pues Ahí andan Los equipos De primera Pues no le hacen caso Pero el Junior De Managua Los tiene Grandes jugadores Yo le digo El Tiquitaca Porque tienen Un toque de balón Una media cancha Con eso El equipo Del Junior De Managua Una media cancha De Selección Nacional Porque Norman Solón Ha estado En Selección Nacional El otro muchacho No ha estado Leslie Caldera En Selección Pero es muy bueno Es buenísimo Y un día de estos El jueves Creo que me dijeron Que van a ser Lo posible Por estar aquí Dice Aldo Blanco Aldo Blanco Este en Miami Aldo Blanco Fue jugador Bueno De Selección Nacional También estuvo Conmigo En la Selección Nacional Cuando estaba Orlando Cáceres Tal vez ustedes Se acuerdan De Orlando Cáceres El Argentino Que nos llevó A Guatemala Al premundial Allá Y Aldo Blanco Estaba Era de los mejores jugadores De ese tiempo Y Aldo No me acuerdo Pues cuantas veces Entrevistaron ahí A Aldo Blanco Dice Aldo Era un gusto Para nosotros Que nos entrevistaran Hay que ser humilde ¿Verdad? Entonces Eso es lo importante ¿Verdad? Cuando te entrevistan Uno debe Conceder la entrevista Más ahora Antes Antes Yo me acuerdo Antes yo me acuerdo Llegaban los cronistas Deportivos Nada más Con una grabadora Que teníamos grabadora Nosotros Y otra grabadora De esas de cassette Que es la que se usaban Habían otros de cassette Pequeños también Pero Te grababan ¿Verdad? La entrevista Y te la pasaban Por la radio Pero a veces No se escuchaba Yo Las veces que me entrevistaba En Oscar Ravel Yo nunca lo escuché Cuando En la radio Nunca Jamás Lo escuché yo Ver a mi entrevista Mientras que aquí Por Facebook Live Por Facebook Yo entrevisto A las personas Y aquí salen Y ahí Es contento Porque lo mira Su familia Lo miran Sus amigos Su novia Los amigos En el extranjero Eso es bonito De que ahora La nueva tecnología Te lleve A muchos lados Miren Miren por ahí A Aldo Blanco Aldo Blanco Aldo Blanco Aldo Blanco Por Harold Baca Marito Mendieta Están fuera de Managua Unos están Unos están En Estados Unidos Otros aquí en Nicaragua Pero miren la tecnología Como es Ahora nosotros Podemos comunicarnos Aunque esté en Japón Ahí estaba mi prima Mierda Jambrina Que estaba Me decía Desde Aragua Aragua Creo que así Que me ponía Vamos a ver Para que miren Para que miren Ustedes Ahí Dice Desde Aragua Creo que me puso Por ahí mi prima Desde Aragua Imagínense Allá en Venezuela Desde Venezuela No podemos ver Ella es mi prima Hermana Que nos queremos Mucho ¿Verdad? Pero no No puede venir A Nicaragua No puede Está como Como condenada A vivir allá En Venezuela Entonces por medio De esto Nos estamos comunicando Desde Maracay Estado de Aragua Oigan Maracay Estado de Aragua Salud Ya me dijo Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Para acá Vamos a leer Lo que nos ponen Ahí Dice Mario Ramón Mendieta Que es el Clonista Bravo De allá De la ciudad De Ginoteca Y de Yamba Ellos son Los pioneros Lara y Urtecho Verdaderos Quijote De los Clonistas Deportivos Del fútbol Es lo que yo les estaba diciendo No lo estoy enganchando Ahí está Marito Ramón Ahí está diciendo Los clonistas Deportivos Grandes De esa época Del fútbol Eran ellos Don Oscar Lara Que en paz Descanse Y Alvarito Urtecho La computadora Humana Ese señor Siempre es un joven Urtecho Le decimos El joven Urtecho Él No maneja Computadora Ni nada Pero maneja Una libreta Donde tiene Todo Recopilado Fuegos de selecciones Nacionales De hace tiempo Los jugadores La fecha Quienes sacaron Tarjeta roja Quienes sacaron Tarjeta amarilla Todo eso Lo tiene por ahí Alvarito Urtecho Dice Harold Baca Desde San Francisco Así es Harold La verdad Que yo no conocía Ninguno En mi tiempo Y ese era El gran proyecto Y ese es El gran proyecto De Balónica Proyectar Los posibles Seleccionados De Nicaragua Y jugadores Del ascenso A la primera A mi por eso Me gusta Balónica Muchas gracias Harold Aquí nosotros Miren Yo les vengo diciendo Desde hace rato La vez pasada Yo traje aquí A esta mesa Traje a O me ayudó El profesor Walter Calderón Y trajimos A Denilson Gutiérrez Un chavalo No parece Denilson Gutiérrez Verdad Lo trajimos Aquí a la mesa Chavalo Gran portero Del equipo Del Juventus Chavalo No parece Flaquito Todo así Oye Como vuela Ese chavalo Y aquí se lo dijimos Nosotros Tanto Brandon Mayorga Del equipo Del casete Del diranjen Como Denilson Denilson Gutiérrez Van a ser Los próximos Porteros De selección Nacional De Nicaragua Próximo Ellos dos Van a ser El primero El segundo Uno El primero El segundo El otro Van a andar En todas las selecciones De fútbol De Nicaragua Esos dos chavales Ya sacamos por aquí A Denilson El que no he podido Agarrar yo Es a Brandon Pero en cualquier Salidita que haga Para Lilian Lo entrevisto Para que ustedes Lo conozcan A Brandon Mayorga Clase de portero Clase de portero El pulpo Espinosa El doctor Sergio Chamorro El Maleteado Salvador Dubuá Fito Castro Oye Señores No se preocupen No se preocupen Hay Quienes Los van a reponer Yo sé que ustedes Fueron sensaciones En cada uno De sus equipos Pero esos chavalos Y otros Que todavía Andan por ahí Que no los conocemos Esos chavalos Por lo menos Esos dos Brandon Mayorga El dirán Y Denilson Gutiérrez Del Juventus Son los próximos Porteros De selección Nacional Bien Y se lo estaba Diciendo yo Y Como a los Cuatro o cinco días Me estaban haciendo El llamado A Denilson Gutiérrez Ahora Denilson Gutiérrez Anda En la sub Diecinueve Por ahí Está la alineación O los Veintidós Que van Creo para Miami No sé para dónde van Que se están preparando Y uno de los porteros Es Denilson Gutiérrez No sé cuántos años Tiene Brandon No sé Marito Tal vez me decís Por ahí Marito Cuántos años Tiene Brandon Pero esos dos jugadores Son los próximos jugadores De selección Nacional Van a ser La sensación Del fútbol Nicaragüense En la portería Así que Actualmente El pulpo Como uno de los Tuanes que hay aquí No se tiene que preocupar Porque va a haber Quien puede ocupar el lugar Porque al pulpo Le cortaron su inspiración De poder seguir En una selección Nacional Y ahí Van a estar Denilson Que le van a pelear El puesto Por ahí A Déjenme acordarme El nombre Del muchacho este Que está ahora Con el equipo Del Managua Que le van a pelear El puesto En selección Nacional Bueno Vamos a leer Por acá Lo que dice Vamos a leer Para acá Porque quiero También que ustedes Opinen Los que están En sintonía Quiero que opinen Está en sintonía Mi primo Don José Bonilla Canales De rótulos profesionales Donde Realizamos Sus ideas Profesionalmente Un saludo Para Hasta Tegucigalpa Honduras Él fue El que me hizo Esto Mi primo Don Algonía Que tiene su Empresa De rótulos Profesionales Allá En Tegucigalpa Honduras Él fue El que me hizo Gracias a él Es que Nosotros Hacemos diario Este programa Gracias a Multitrán Gracias a Agencia de Servicios Salvanero Gracias a Atos Park De Nicaragua Y a él Que nos ayudó A estar aquí Gracias a Los fantásticos A Rafael El Palio Tijerino A Luis Dubuá Gracias También Por ahí A Rigoberto Mena Al Chacalito A A ¿Cómo se llama? A Chivo García Al licenciado El Díaz Artillo A Carlitos Chavarría Y ahora Harold Baca Ellos me consiguieron Esta mesa Porque tenía Una mesa Yo cuadrada De esas Me decía Y solo te faltan Las bichas Me decían por ahí ¿Verdad? Ellos me consiguieron Los micrófonos Este parlante Que me están escuchando Ellos me los consiguieron Todos los que tengo aquí Por los patrocinadores Ha llegado A Balón Nica Que les doy Todas las gracias Por eso Ahora Ahí está Luis Coronel Ahí está conectado Luis Coronel Por ahí Luis Coronel Uno de los jóvenes De selección nacional Del futuro De Nicaragua Mucho Bueno Ahora Ha salido por televisión Porque ahora Gracias a Dios Ya tenemos televisión Que pase los partidos Del fútbol Nicaragüense Y a este chaval Luis Coronel Ustedes lo van a conocer Goleador de primera Eso es lo que queremos Que ustedes conozcan A nuestros jugadores A nuestros jugadores Del fútbol Nicaragüense A los chavalos Que cuando anden En la calle Le pedan su autógrafo Oye Luis Su autógrafo Que cuando vayan A un centro comercial Los saluden Los feliciten Por el buen trabajo Que hacen Eso es lo que nosotros Queremos Como hacen con las Grandes estrellas Que no pueden salir A la calle Porque al montón De gente se le acerca Eso es lo que queremos Con los jugadores Del fútbol Nicaragüense Que los conozcan Por medio de la televisión Por medio ahora De Facebook Es que ustedes Van a conocer A nuestros artistas Del fútbol Nicaragüense Porque son los que nos Dan el espectáculo Que son los que hacen Que nosotros Ganemos dinero Por medio de patrocinio Para poder narrarles El fútbol Nicaragüense Llevarles el fútbol Nicaragüense A todos ustedes Eso es lo que nosotros Queremos Y hay veces Nosotros No nos gustan Las cosas que hacen Que se hacen En los equipos Y nosotros Decimos Y lo decimos Desde el micrófono Y a alguna gente No le gusta Pero tenemos Que decirlo ¿Verdad? Que hay veces Vienen extranjeros A jugar Que no sirven Que le vienen A quitar un lugar Al jugador Nicaragüense Yo no estoy En contra De que vengan Brasileños Que vengan Uruguayos Que vengan Peruanos Que vengan Hondureños O taricenses Pero que jueguen Mejor Que los jugadores Del fútbol Nicaragüense A él me gusta Siempre Siempre lo voy a decir Me gusta el equipo Del Real Estelí Que a sus extranjeros Le funcionan Ya de último Pues no le funcionaron No le funcionaron Pero si le funcionaron Al equipo Del Dirianjen Todos los chicos Que trajeron Le funcionaron Al equipo Del Dirianjen Y lo hicieron campeón Eso es lo que se quiere Con los extranjeros Que se diga Que juegan Que se malmaten Ahí Desgraciadamente El equipo del cacique Del dirianjen No pudo No pudo retener No pudo retener Al Chino Torre No lo pudo retener ¿Por qué? Por esto Por la falta Económica De los equipos Actuales No lo pudo retener Al Chino Torre Pues se pierde Un gran Un gran jugador Un gran jugador internacional El equipo del cacique Del Dirianjen Que está pasando Actualmente Una crisis económica Ahora Dándome cuenta También Bueno Recuerden que Se jugaba A las 7 de la noche Ahí en Dirian ¿Qué pasó ahora? Se le robaron Todo Todos los alambres eléctricos Que conectaban Las luces del estadio Ah Se le robaron Las luces Perdón Se le robaron Todo el sistema eléctrico Que conectaban Las luces Tanto que costó Que el estadio Cacique del Dirianjen Muchas veces Estadio De la selección nacional Cuando no estaba El UNAM Managua ¿Qué costó Que le pusieran Las luces Hay unas luces Que están Fundidas Pero lo más dulce Porque las luces A lo mejor Se podría conseguir Pues Yo creo que No son muchas luces Pero Se le robaron El cableado eléctrico Con que encendían Las luces ¿Ah? No hombre No es posible No es posible Entonces Nosotros lo decimos Tal vez a algunos No les gusta Que digamos esas cosas Pero son Son cosas Que se deben de decir Dejaron nuevamente En penumbras El estadio Del casique Del Dirianjen Cuando la gente Sana Del Yamba Gozaba con sus luces Ahora sale ¿Quién sabe Hasta cuándo? ¿Quién sabe Hasta cuándo? Vamos a ver ¿Qué se puede hacer Por la gente Por el equipo Del casique Del Dirianjen Que se merece Tener sus luces Se merece Que su Su fanaticada Saque pecho Con el estadio Ya tenemos luces Pero así De esa forma Es más difícil La tecnología Del casete Es una tecnología Demasiada avanzada Para la nueva generación Dice Harold Baca Está en sintonía Ferrey Carl Saluda Dice Jairo Gutiérrez Ahora Jairito Gutiérrez Es el director No Es el El jefe De preparación física Del equipo Del Managua FC Jairito Gutiérrez Es el El hombre Que maneja Preparación física Todavía en el torneo pasado Miré cómo le sacaban Acuita Ahí a Jairo Gutiérrez Casa Grande Y ahora Él El nuevo preparador físico Del equipo Del Managua FC Yo lo felicito A Jairo Que además de Que fue jugador Ya se retiró Ahora es miembro Del cuerpo técnico Del equipo Del Managua FC Así que Dice Mucho futuro Amos Denilson y Brandon Sí Sí Marito Mirá que lo que estamos diciendo Lo estamos diciendo Nosotros los que seguimos El fútbol Esos son los dos jugadores Grandes en la portería Que va a tener Nicaragua Por mucho tiempo Dios quiera De que les vaya bien En el futuro Que no les pase nada Para que duren mucho tiempo Para nuestra selección nacional Para el casita Del Dirangén Para el equipo Del Juventus Está en sintonía Antonio Miranda Alvin Camacho Michael Quintanilla Desde Desde la ciudad De De Mazachapa El profesor Tyron Acevedo Que mañana Vuelve a jugar Nuevamente El equipo Del Junior De Managua Los equipos De segunda división Están preparándose Ya les dije Que el FC Gutiérrez Está preparándose La gente Del Genesis Rivas Se está preparando El equipo Del Salvador Tugua Se está preparando Y ahora Nuevamente Hoy perdió El equipo Del Junior De Managua Dos goles Por cero Y mañana Con el Managua Perdió Hoy Y mañana Van contra El Juventus Nuevamente El profesor Tyron Acevedo Tiene una responsabilidad Grande En sacar A los 22 jugadores Del equipo Del Junior Manuel Catarro Cuadra Nuestro mejor Artillero Del fútbol Nicaragüense Tiene la responsabilidad Ya de tener A los 22 jugadores Que van a jugar Por el equipo Del Dubuá FC Es una responsabilidad Muy grande Vos sabes Que como técnico Tienes que decirle Al chavalo Que llega con una ilusión Es que Mirá Lo siento Porque No quedaste No quedaste Ustedes saben Cómo Cómo se va Ese chavalo Ese joven Cómo va Destruido Su Su ilusión Por jugar fútbol En una categoría mayor Es duro Es duro El trabajo De los técnicos Y eso le va Le va a pasar Al profesor Tyron Acevedo Que a mí me imagino Que está acostumbrado Pues a eso Y Catarrocuada Que ahora Pues ya como técnico Ya de segunda división Se mete Entre los técnicos Ya Federados Pero Es duro El trabajo Pues un saludo Para John Kevin Alemán Que está en sintonía Lo que le quiero pedir A ustedes también Los que están en sintonía Ahorita Es de que compartan Esta transmisión Que estamos haciendo Compártanla Vamos a ver Quienes la compartan Porque cuando se comparte Sale aquí en la pantalla Vamos a ver Compártanla Con sus amigos Para que sepan Del fútbol nicaragüense Porque ustedes Tienen mucho Miren La mayoría que mire Este programa Es porque Juega fútbol Entrena fútbol Sabe de fútbol Los que están ahorita En sintonía Está Saludos Profe bendiciones Dice Michael Brandon Anda entre los 19 y 20 años Si hombre Este chaval Va a andar En selección nacional Y lo van a ver Los llamados Que le van a hacer Van a ver Los llamados Que le van a hacer Un saludo Para Chicha Reina Marcos Munguía Harold Baca Dice Balónica Proyecta Y escautea Esos futbolistas De liga inferior Que tienen Mucho futuro En el fútbol De primera El fútbol Hoy es el deporte De mayor crecimiento En Nicaragua Desplazando al béisbol Bueno Este Yo siempre Discuto eso Porque yo creo Que hasta que nosotros Seamos más responsables Vamos a hacer eso Hasta que nosotros Seamos más responsables ¿Verdad? Porque el fútbol Va creciendo Va creciendo Pero nosotros Tenemos que dar Una puntillada Para decir Aquí estamos Es verdad Nosotros somos En el primer lugar Pero tenemos que ganar Selección Nacional Tiene que salir a ganar Ahorita La selección Está parada No sabemos Nada de Selección Nacional Que en septiembre Creo En un día de esto Ya va a jugar Para tratar De clasificar A Copa de Oro Y la selección No hemos sabido De la selección Nacional mayor Solo de la sub-19 De las mujeres Del fútbol femenino Que van ahorita Para Costa Rica Y después van Para Miami Es de lo que sabemos Selección mayor De fútbol No hemos sabido Nada Malito Ha sabido algo De la selección mayor Masculina Ha sabido algo Mientras las demás Selecciones entrenan Nosotros estamos Parados Nunca vamos A avanzar Nosotros estamos En Managua Y los otros Equipos Ya van por México Nosotros no hemos Salido a Nicaragua ¿De cómo vamos Malas de fútbol? Malas de fútbol En fútbol Cuesta que Que le pongan Luces a los estadios Cuesta Yo voy a Tratar aquí En el programa Como lo hice Muchas veces Para que al cacique El dirigen Le pusieran luces Y estaba contento Yo hasta que Me dio esa noticia Y Para que al deportivo Ocotal A los guerreros Del deportivo Ocotal Le pongan sus luces Ya se lo merece La gente Del club Deportivo Ocotal Que le pongan Sus luces Ya se la pusieron Al equipo Del Real Madrid De Somoto Yo espero Que estén bien Las luces Del estadio Del deportivo Real Madrid De Somoto Yo espero Que estén bien Porque si Si se friegan Quien sabe Cuando van a volver A tenerla Me alegro Por el equipo Del Real Madrid De Somoto Un equipo Que está luchando Que pelea Año a año Para estar En primera división Tratan de no bajar Hacen todo lo posible Su directiva Con los pocos recursos Que tienen Porque no les ayudan Y si le ayudan Pues es una tontera Porque el béisbol Se lleva la mayor parte No tengo nada En contra del béisbol Yo aquí No, nada Nada, nada Es el deporte Primero Aquí de Nicaragua Pero Ya es tiempo De que también Nos den un poquito Nos den un poquito Para los equipos Ahí anda El Lucho Duguá Con toda su directiva Carreando Para ver Como hace Para el comienzo Del torneo Los uniformes Y esto Ahí no les ayuda Tienen unos amigos Directivos Que son los que le ayudan Ahí anda el profesor Provencio Rey Va corriendo A ver quién le da Ayuda Para 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 los jugadores Ahí anda El equipo Es deportivo Total Viendo cómo hacen Si consiguen Uno o dos extranjeros Porque dijeron Que no iban a tener Extranjeros Porque no había Eh, bueno Aquí está Lucho Duguá Hablando de él Saludos Voy Mañana el Duguá Juega contra Ferretti A las ocho y media De la mañana ¿Están viendo? Ahí está No es mentira Lo que les estoy diciendo Los equipos de segunda Se están preparando Los equipos de segunda Se están preparando El objetivo principal Es ir a primera Este año Duro va a estar el torneo Duro va a estar el torneo Pero los equipos Se siguen preparando Liga de Naciones La mayor está En un microciclo Acá en Diriamba Bueno pues Me alegra eso Me alegra Amadito Pero He estado Chequeando ahí No, no he visto La convocatoria Que hicieron No he visto La convocatoria Harold Baca Esas chavalas Del fútbol femenino Dan la cara Y sudan Con el corazón La camiseta De la selección A las que han sacado La cara Por la selección Pero Me alegra Esa noticia De la selección nacional Que ya están Haciendo un microciclo Pero no se sabe Nada Marito Si vos no me decís Que dirigen Diriamba No se sabe nada Porque miro por ahí Y no, no No he visto Me meto a la página Oficial de la federación No dicen Pero me alegra Esa noticia Me alegra Para yo decirlo Si está trabajando Si está trabajando La selección nacional Están trabajando Vamos a tratar De ver Quienes son los que están En la selección nacional Porque no sé No sé Quienes están ahí Del 13 al 16 Ok Y fueron Entraron ayer Entonces Entraron ayer De la selección nacional mayor Del 13 al 16 Bueno Me alegra eso Jovenrito Campos La fierita Un saludo A la fierita Siempre en el Béisbol menor La fierita Saludos para vos Fierita Te encontré En estos momentos Bien señores Miren En la primera Segunda división Le habíamos dicho De que comenzaba Bueno Ya habíamos dicho eso Acá del Junior de Managua Si ya lo habíamos dicho Por acá Y mañana juega Contra el Juventus Ya lo dijimos Eduwa Juega contra el Cerrete Y mañana A las 8 y media De la mañana ¿A dónde juega Noche Eduwa A los mejores Para mandar A algunos A hacer la cobertura Entonces Dice que La segunda división Inicia el 2 de septiembre 2 de septiembre Inicia la segunda división Señoras y señores Los equipos Han sido divididos En cuatro grupos Seis En cada grupo Son cuatro grupos En la primera fase Jugarán todos Contra todos A dos vueltas A cada circuito Luego se efectuarán Visitas recíprocas En la fase De cuartos De finales Y semifinales Y final para Defendir al campeón De apertura Los equipos Fueron divididos Por región geográfica En el grupo A Están los clubes Del departamento De Ginoteca Matagalpa Estelí Y Madrid En el grupo B Fueron ubicados Los que pertenecen A León Chinandega Y dos de Estelí En el grupo C Hay cinco de Managua Y uno de Celaya Central Que es el Bravo 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 Del Rama Bravo De Primavera En el grupo D Van los clubes De Carazo Masaya De Riva El campeón 2018 2019 Clasifica Liga Primera Y el subcampeón Juega un repechaje Contra el noveno lugar De la Liga Primera De igual manera El puesto 23 Y 24 Descienden a tercera edición En una sustitución Del décimo lugar Y otros cuatro El 22 21 20 Y 19 Jugará un repechaje Contra los equipos De tercera Tercero Cuarto Quinto Y sexto De la tercera edición Nacional Lo hicieron hace poquito Donde subieron el equipo Del Dubuá Donde subió El equipo del Junior Eso es lo que hicieron En el grupo A Está Matagal Para el C El F.C. Gutiérrez De Don Freddy Gutiérrez Brumas de Ginostega Wibuli Ginostega Susucayán Y La Sabana Otro equipo duro El equipo de Susucayán Ojo con este equipo Ustedes lo van a oír Raro ese nombre Susucayán FC Uy De donde es ese equipo Estos chavalos Son de lado De allá de De allá del norte Por allá Por San Rafael Por allá Pero estos chavalos Son buenísimos F.C. Gutiérrez Y Brumas de Ginostega Wibuli Ginostega La Sabana Y Matagalpa Van a tener Duros contendientes Con estos dos equipos En ese grupo Grupo B Chichigalpa Que clasificó Entre los primeros cuatro Directo El FC Somotillo FC Este equipo es bueno También Mina El Limón El viejo FC Y Meto Estad Y FC Este gui Grupo C Grupo C El Municipal De Ciudad Sandino El Salvador Dubuay De la leyenda Real Solotlán Que le ganó Al Salvador Dubuay Va al Dubuay En un enfrentamiento Por la revancha Junior Junior de Managua Y América José Dolores Estrada Con Bravo De Primavera Que es del Rama Todo el grupo C Va a viajar Al Rama Ya municipal Ya conoce Los de Abre Solotlán Ya conocen El Rama Dicen que tienen Que cruzar Un río Tienen que pagar Unas pangas Para cruzar A los jugadores Y al otro lado Del río Está el campo Para que ya Vayan saliendo Los pueblos del Junior de Managua Los del equipo El Salvador Dubuay Yo con el Junior Viajé hasta Pantasma Lejos eso De Ginoteca Más para allá El campo Del Pantasma Un campo Bonito Pero con piedra Piedra La bola Rebostaba así Y Amirca El Bartodano Haciéndose barrida Ah Valiente Amirca Venía con las piernas Puro hoyo Aquí En el grupo D está San Marcos Los canarios Que dijeron Que iban a jugar Con juveniles Nada más No tenían dinero Para pagarle A jugadores extranjeros El Niquinongo El campeón De la tercera división Que le ganó La final El equipo De Zapuacárdenas Zapuacárdenas También Los muchachos Se están preparando El deportivo Masaya Genesis Riva Y el equipo Del profesor Marcio El Lian Fior Mazatepel Son los que van a estar En el fútbol De la segunda división Les deseo Lo mejor A todos estos Equipos Que ganen El mejor Y que se sigan Preparando Pues señores Se sigan Preparando Me preguntan Por aquí Y al fin El Walter El Walter Ferretti El Ferretti Juega El 23 Hombre Mauricio Berrío El Ferretti Juega El 23 Déjame Revisar Por aquí Porque hoy Lo dijimos También En Balón Mica Radio El equipo Del Ferretti Vamos a ver Viernes Con Cacá Informó a través De un comunicado Oficial Horario de la sede Donde jugará El Walter Ferretti Y Tauro FC El Tauro FC Le ganó Al equipo De Honduras Le ganó Al equipo De Honduras A un equipo Duro Al Real España Le ganó El equipo Del Tauro FC Un equipazo Ese del Tauro Van a ser Duro Duro Los partidos Para el equipo Del Walter Ferretti Pero el Huesito Urbina Ya sabe Ya sabe El Huesito Que los partidos Son duros Contra estos Con estos Del Tauro De Panamá El primer partido Es el 23 de agosto Es jueves Allá en Panamá En el estadio Agustín Muquita Sánchez En el Muquita Sánchez De Panamá Hora de las 7 De la noche Hora 6 De Nicaragua Allá en Panamá El jueves 30 De regreso Va a ser En el estadio Eladio Rosabal Cordero Hoy estaba hablando Marito Mendieta Ahí que es uno De los estadios Malos Pero yo lo miro Bonito Fíjense Lo miro así Bonito Lo veo yo No sé En mi apreciación Cuando lo veo acá Por televisión Cuando jugó Dile Angel Que lo miré Y cuando jugó El Ferretti Así bonito Limpiecito Y dicen que es el más malo Que hay allá en Costa Rica Imagínense pues Que es el más malo Entonces Mauricio Juega el día 23 de agosto Dentro de dos semanas Hoy es 14 Juega dentro de nueve días Ya se está preparando Ya el Dubuá lo va a preparar Aquí Le va a sacar el triunfo Ahí en este Dubuá El día de mañana Vamos a ver acá Perdón Flores Es defensa Vamos a ver para acá Vamos a leer para acá El último Ok Dice Entre los convocados Randall Aguinaga Portero Juega en Iberia Ahí está Miren Porteros internacionales Que fueron llamados Por el profesor Henry Duarte Nos dice Ramón Valito Mendieta Que entre los convocados Está Randall Aguinaga Portero Que juega en Iberia Saludos para la gemelita Gloria Octavo Hasta allá La ciudad del sol Miami Saludos para ella Saludame a Marta Siempre nosotros Aquí la recordamos A ustedes Gemelita Al tallarín Alonso Álvaro Y a todos ustedes Saludos Gemelita Un saludo Francisco Flores Medio juega En Santo Guapí De Francisco Flores Están llamando Los nicaragüenses Que juegan en Costa Rica Dubuá Dicen Jugamos en el campo Del Ferretti Vamos a ver para acá Vamos a leer bien En las agüitas Juegan en el campo Del Ferretti Ojalá y Lentos Y Unan Managua Quieran jugar Contra nosotros Eso Eso Ni Ni Lucho Dubuá Perdón Flores es defensa Ok René Gemelo Alvarado Próximo campeón Mundial de Nicaragua Fue en sintonía También Harold Baca Pantasma Cerca del Cerro de Brumas En Matagalpa Y Notega La Sejida Hasta ahí fue el equipo De El Junior de Managua Y después se fue Hasta Huibulí Volvieron Fueron Un domingo Después volvieron El siguiente día Y fueron hasta Huibulí Igual Nada más que para Pantasma Se agarra para el norte Y aquí se agarra Para arriba Ahí fue el equipo Del Junior de Managua Y a esa no pude ir Eh Dice Aquí estamos convocados Me lo está dando por ahí Marito Mendieta Gracias Marito Justo Lorente Ahí está Ese es el otro chaval Los porteros Que le decía yo Que va a estar en Selección Nacional Pero miren detrás Detrás ¿Verdad? Ahí van a estar Brandon Mayorga Y van a estar Denilson Gutiérrez Denilson Está convocado Con Asus 19 Pero de repente Van a estar Están detrás De los pasos De Justo Lorente Es el portero principal De la Selección Nacional Está Maradiaga Cristian Gutiérrez Oscar López José Quijano Manuel Rosas Camper Pérez Henry Niño Pozo Ahí se puede ir Marlon López Óscar Óscar Montiel No hay siga Ayer Galeano Somadivas Enorbaez Cepeda Kevin González Todo esto Miembros de Selección Nacional Que están ahorita Entraron ayer Nos indica Marito Marito Mendieta Nos está indicando Lo tiene cerquita Por ahí Entonces Esa es la Selección Nacional Que está Preparándose Para los Juegos De Uncap Que mañana Vamos a conseguirle Los partidos Que tiene Nicaragua Nicaragua No puede perder Ni uno Ni puede empatar Tiene que buscar Como ir Cueral Cuérito Tiene que ir Sin perder Porque si no Va a perder Su pase A Copa de Oro Y eso mañana Lo vamos a Vamos a A traer eso Todo como va Para que ustedes sepan Cómo tiene que ir Nicaragua A esos partidos La mayoría Va a contraír Las antillanas La mayoría Así que Eso es parte Pues señores De lo que le teníamos El día de hoy Aquí en Balón Nica Donde solamente Hablamos del fútbol Nicaragüense Mañana Vamos a hablar Del fútbol Sala Mañana Vamos a hablar Del fútbol Sala Que continúa El primero De septiembre Juegan Sábado Los muchachos Del fútbol Sala Nacional Mañana Vamos a tener En Balón Nica Radio Vamos a Hablar del fútbol Sala Va a ser Lo primero Que vamos a hablar En Balón Nica Radio Si no hay una noticia De gran trascendencia Y aquí en Balón Nica También Porque quiero traer Al Tiki Taka Estoy haciendo Lo posible Para traer A dos de los Volantes centrales Buenos De este país Que los equipos De primera Los han visto De medio lado Pero estos chavalos Norman Solón Y Leslie Caldera Y ustedes Dejen decir ¿Quiénes son eso? Pues aquí en Balón Nica Ustedes los van a conocer Aquí en Balón Nica Los van a conocer Norman Solón Jugó con el América En primera Creo que estuvo Con Dianjen Creo Marito Norman Solón Creo que estuvo Por Dianjen Allá Me parece Después estuvo Con Chinandega No sé Por donde más Anduvo Después Este Leslie Caldera Estuvo Como En el Dianjen Estuvo Cuando estuvo El profesor Tayron Acevedo Estuvo en Jalapa Estuvo con el América Leslie Caldera Ellos van a hablar Ellos van a decir A ustedes Aquí A donde estuvieron A donde han participado Para que ustedes vean Que no lo estoy enganchando Pero son jugadores jóvenes Futuros Para Nicaragua ¿Verdad? Pero ¿Quién es Leslie Caldera? Ustedes lo van a conocer Aquí en Balón Nica Norman Solón Eugarrio ¿Quién es ese? Los que están por aquí Ustedes los van a conocer El Tiki Taka Que contrató El equipo Del Junior De Managua Me sorprendió Verlos En el entrenamiento Cuando me fui a meter Por allá 8 de septiembre Versus San Vicente Y Granadina Para que vean Pues 8 de septiembre Selección Nacional El primer partido Contra San Vicente Y Granadina Nos dice Marito Mendieta Que está Así con las informaciones Es lo que yo les digo A los mejores cronistas De fútbol De este país Y al que le pique Que se rasque Compadre Así es Yo solo me junto Con los buenos Ahí está el hombre Para que ustedes vean La pretemporada Con Leslie Ah Pretemporada Con Leslie No se quedaron Para que vean Pues ahí estuvo Por diriangén Yo sé que estuvo Por diriangén Leslie Caldera No quedó Pero ahí anduvo Después viajó Hasta Jalapa Creo que se fue Ahí estuvo también Este El profesor Tayron Acevedo Creo que anduvo El equipo jalapeño Más no recuerdo Por ahí A ganar A ganar Arriba Nicaragua Que viva Nicaragua Pues a los vacas Yo estoy llegando Pues al final del programa Muchas gracias A todos ustedes Por estar en sintonía Gracias Marito Ramón Espero que estés Todos los días conectados Para que me ayudes A dar todas las informaciones También Que me alegra eso Que me alegra Esa ayuda Que tengo por ahí Muchas gracias Marito Muchas gracias A Rolvaca También por estar en sintonía Siempre A Rafaelito Tijerino Muchas gracias Lucho Dubá Me alegra Lucho Me alegra Que estés viendo el programa Que participéis en el programa Porque esto hace que ustedes Que este programa Sea mejor Que este programa Sea más atractivo Miren que bonito Hemos hablado el día de hoy Hasta me inspiro Saco cosas que Que las tenía guardadas Pero es inspiración Así que Muchas gracias A todos ustedes Y recordemos Que siempre somos patrocinados Por Multitrán Y Compañía Limitada 28 años Transportando el futuro De Nicaragua Transporte de carga Aérea Marítima Interrestre Tanto nacional Como internacional Con sucursal En Aeropuerto Internacional De Managua Y en Indavista Sur número 8 Frente al supermercado También a Rafael El Payito Tijerino Al Macho Alilar A Rafaelito Tijerino Que está en contacto Es parte De que este programa En la noche se dé Rafael Tijerino Porque ya había tirado La toalla Yo Ya había tirado La toalla Cansancio del trabajo En el día Programa A las 4 y media 5 Después de hacer El programa Para acá Y ya le Platiqué A él Uno de los De los que Colaboran Con mi programa Le dije Mira Así Así Esto No hombre Cómo va a hacer Esto No hombre Qué No puede ser No puede desaparecer Balónica En la noche Muchos en Miami En Estados Unidos En todos lados Están ahí pendientes Del programa Me convenció Pues el hombre Con todo Mi amigo Sí Marito Un refuerzo Como Oman En la parte Delantera Vamos a hacer Guantulo Guantulo Lo que Lo que Me quede pegado Entra vos Reforzándome Por ahí Así que Muchas gracias Marito Mendieta Pasado Buenas noches Mi estimado Programa Nuevos Valores ¿Quién maneja Nuevos Valores? ¿Quién está A cargo De Nuevos Valores? Héctor Gabriel Larios También El goleador Del equipo Del Dubuá FC Se enfrentan Se enfrentan Al equipo Del Walter Ferretti El día De mañana Allí en Najahuita Ocho y media Cosa que no puede Llegar ahí Todo el mundo No puede Llegar al campo Del Walter Ferretti Todo el mundo No se puede Entrar Ahí cuidan Al equipo Del Walter Ferretti No puede Entrar nadie Solo la lista Oficial Que mande El equipo Del Dubuá Así que Los esperamos Pues el día De mañana Muchachos Balónica Donde solamente Hablamos De Sundo Nicaragüense Gracias por Participar Gracias por Estar en Sintonía Nuevamente También le Agradezco A Agencia De Servicios Habanero Siglo 21 Asal 21 La Habanera Del Nuevo Milenio A Trupa De Nicaragua Los repuestos Paracabezales Nosotros los Tenemos Originales Que es nuestro Nuevo Atornador Muchas gracias A Multitran Y Compañía Limitado Lo repito Porque Multitran Y Agencia De Servicios No nos ha Soltado De la mano De hace mucho tiempo Y si nos sueltan De la mano Pues vamos a ver Como ademas Pero nosotros Vamos a seguir adelante De eso No nos quepa La menor duda Y vamos a estar Aunque no les guste A muchos En segunda En tercera En juvenil En futbol sala Donde quiera Ahí vamos a estar Nosotros Gracias ¿Quién es? ¿Quién es ese? Ah Rigoberto Mena Siempre adelante Con balón Nica Gracias Paito Rigoberto Mena Muchas gracias Nos vamos pues señores Hasta el día de mañana Con más información Del fútbol Nicaragüense Buenas noches Este es otro Fútbol Paso De balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Con entrevistas Comentarios Resultados Invitados especiales Y muchos más Balón Nica Ahora Por Facebook Live Todos los días De 7 a 8 De la noche Con Roberto El Fondo Y Fajardo Ah Esa voz Me agrada Balón Nica Donde solamente Hablamos de fútbol Esto es A otro nivel Facebook Live Multitrans Y Compañía Limitada Transportando el futuro De Nicaragua Somos operadores Logísticos Integrales Con más de 22 años De experiencia profesional En el mercado Nicaragüense Ofreciendo los servicios De Transporte de carga Aérea Marítima y Terrestre Nacional e Internacional Servicios Y transporte de carga Para proyectos especiales Sobredimensionadas Y sobrepesadas Seguro de mercadería Indeducible Y contra todo riesgo Contamos con oficinas A nivel mundial Oficina principal El Indavista Sur Número 8 Frente al super Teléfono 2266 0281 Sucursal En el aeropuerto De Managua Teléfono 2233 4017 Visita nuestra página web www.multitrans.com.ni Multitrans Y Compañía Limitada Transportando el futuro De Nicaragua Agencia de Servicios Aduaneros Ciclo 21 La aduanera Del nuevo milenio Con más de 12 años De experiencia profesional Brindando los servicios De despachos Aduaneros En importación Exportación Y regímenes Aduaneros especiales En todo el territorio Nacional Con asesoría legal Y técnica aduanera En la obtención De permisos especiales Y exoneraciones Ante las entidades Gubernamentales Visítenos En los semáforos De provinia 200 metros Al norte Teléfonos 2240 1483 Al 84 Y 2140 1421 Contacto Jorge.Rivera Arroba Asas21.com.ni Agencia de Servicios Aduaneros Siglo 21 La aduanera Del nuevo milenio Trupa de Nicaragua Somos diferente Piensa diferente Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Llámenos al teléfono 2233 2150 Al celular 8947 2693 Estamos ubicados De los semáforos De la sudasta 600 metros Al sur A mano derecha Subparto de Nicaragua Los repuestos Para cabezales Nosotros los tenemos Originales Agradezco también A la arquitecta Marcela Fajardo También Que está detrás De cámara Gracias Marcelita A la ingeniera Silvia Ibarra Mi esposa Que está en luces Que está en audio Que están pendientes Del programa Están detrás Así que No me puedo ir Sin agradecer También a ella Pasen muy buenas noches